Bueno, entonces vamos a jugar otra vez Skyrim desde el principio en el Xbox One. Tenemos videos acá en el canal con Skyrim, pero vamos a empezar desde el principio otra vez, desde el puro principio en nuestra consola Xbox One. Hemos comprado el juego. Nos costó 200 mil pesos. Lo cambiamos por... ¿Cómo se dice? Por dos juegos Diablo 3 y otro que se llama... Ay, no sé cuál es el otro. Más ciento y pico mil pesos. ¿Qué pasó? Vamos a ver. A ver si carga esto rápido. ¿Será que no salga la bienvenida o no? Y no salga la bienvenida. Está cargando, cargando. A ver. Este Xbox One ya está caliente ya. A ver. A ver, veamos. Me apurele porque se está demorando tanto. A ver. A ver. No sé, no sé, no sé. Tengo que hacer los settings para nivel 1 Me toca hacer los settings para lo de la pantalla Para que abarque todo ahora En settings En el display A ver ¿No se acuerdan? Aquí empieza en Caca 2 ¿No se acuerdan? Se acuerdan en Caca 2 ¿No se acuerdan? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. General Tully is the military governor. And it looks like the Thalmor are with them. Damn elves. I bet they had something to do with this. This is Helgen. I used to be sweet on a girl from here. Wonder if V-Lod is still making that mead with juniper berries mixed in. Funny, when I was a boy, imperial walls and towers used to make me feel so safe. Who are they, Daniel? Where are they going? To the side of it. Why? I want to watch the soldiers. Inside the house. Now go to the wall. Yes, Papa. Get these prisoners out of the carts. Move it! Why are we stopping? Why do you think? End of the line. Let's go. Shouldn't keep the gods waiting for us. No, wait. We're not rebels. Face your death with some courage, thief. You've got to tell them. We weren't with you. This is a mistake. Step towards the block when we call your name. One at a time. Empire loves their damn lists. Ulfric Stormclaw. Jarl of Windhelm. It has been an honor, Jarl Ulfric. Trail off of Riverwood. Lokir of Rorikstad. No, I'm not a rebel. You can't do this. Halt! You're not going to kill me. Watchers! Anyone else feel like running? Wait. You there. Step forward. Who are you? Red car. Imperial. North. North. Imperial. Union. Recar. The most natural andEO cuzoc Division will... The regards of them are, but... Have a hard... Postedition. expansion right now is to go. Out. Red Guard, Org, North Sentidos que tienen tall and fair hair people Estran and hard in North Or the resistance to both of their target Spare again but the captain Yid Imperial y Vamos a ver si se puede convertir Ok ¿Qué? ¿Nos varianos? ¿Puedo ver? No Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.